Música Tras nueve días de trabajos incesantes, en el que participaron 500 obreros, culmina la demolición de la Recova, que dividía en dos a la actual Plaza de Mayo. La intendencia de Marcelo Torcuato de Alvear debió hipotecar el Teatro Colón y el Mercado del Plata para pagar a la familia propietaria más de 7 millones de pesos de aquella época. Nace en la ciudad de Buenos Aires, Azucena Maizani, considerada una de las más grandes intérpretes trágicas del tango. Se estrena El Diablo andaba en los choclos, película dirigida por Manuel Romero y protagonizada por Luis Andrini, Silvana Roth y Alita Román. Es detenido el estudiante comunista Ernesto Bravo, de quien recién se tuvieron noticias el 13 de junio. Durante ese periodo fue brutalmente torturado. Se estrena la película Camila, dirigida por María Luisa Benberg e interpretada por Susu Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!